Empieza con A. Operación matemática que permite que la fracción sea equivalente a partir de que la fracción se haga más grande. Paso palabra. Empieza con B. Parte de abajo de un cuadrado. Paso palabra. Empieza por C. Una división es exacta cuando el resto es... Cero. Bien. Empieza por D. Operación matemática en la que se reparten cosas iguales. División. Contiene la E. La tabla que nos permite saber los números primos de los compuestos se llama... Paso palabra. Empieza por F. Número que expresa una cantidad determinada de proporciones que se toman de un todo dividido en partes iguales. ¿Fracción? Sí. Empieza por G. El cuadrado es una figura... Geométrica. Correcto. Empieza por H. Figura geométrica de siete lados. Paso palabra. Empieza por L. Cuando un triángulo tiene dos lados iguales y uno desiguales. Se llama... Paso palabra. Empieza por J. Otra forma de llamar a las operaciones combinadas. ¿Qué operaciones? Correcto. Empieza por K. Unidad de medida de distancia que equivale a mil metros. Kilómetros. Correcto. Empieza por la L. Unidad de volumen del sistema internacional que equivale a un decímetro cúbico. Paso palabra. Empieza por L. Asignatura en la que hacemos suma de estas... Matemáticas. Correcto. Empieza por L. Solución de la multiplicación de tres por tres. Nueve. Correcto. Empieza por E. Sumar o unir una cosa a otra de manera que forme un todo homogéneo o que aumente... Paso palabra. En su sentido. Empieza por O. Figura geométrica de ocho lados. Octógono. Correcto. Empieza por P. Líneas paralelas que se mantienen siempre a la misma distancia. Paso palabra. Empieza por Q. Número ordinal que se encuentra entre el cuarto y el sexto. Quinto. Correcto. Empieza por R. Línea que no es curva. Recta. Correcto. Empieza por S. Trozo o parte cortada o... Empieza por la T. La fracción que el denominador tiene tres se dice... Paso palabra. Empieza por U. Segundo número natural. Paso palabra. Empieza por V. Punto en el que coinciden los dos lados de un ángulo o vértice. Contiene la W. Contiene la W. Método usado para encontrar el máximo o mínimo de una función encontrado los ceros de su primera derivada. Paso palabra. Contiene la X. Figura geométrica de seis lágrimas. Seca. Paso palabra. Empieza por Y. Medida de longitud del sistema inglés que equivale a 91,4 centímetros. Paso palabra. Contiene la Z. Multiplicar un número por sí mismo resulta el valor del resultado. Paso palabra. Empieza por A. Operación matemática que permite que la fracción sea equivalente a partir de que la fracción sea una grande. Paso palabra. Empieza por B. Parte de abajo de un cuadrado. Base. Correcto. Contiene la E. La tabla que nos permite saber los números primos de los compuestos. Se llama... Paso palabra. Empieza por H. Figura geométrica de siete lados. Eptógono. Correcto. Empieza por N. Tiempo.